Hola, soy Juan Carlos Echeverria, Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Estamos muy contentos por la ocasión de la 12 conferencia de la Global Development Network en Bogotá en el año 2011, porque en este caso se trata de cómo financiar mejor el desarrollo. Curiosamente, la primera vez que América Latina no se pregunta por el qué, si hay financiamiento. El problema es más bien el cómo. Cómo ese financiamiento llega mejor a las empresas, a las mejores empresas, a los mejores proyectos, a la clase media y sobre todo a las familias más pobres. Esa pregunta es el núcleo central de la conferencia y realmente necesitamos muchas ideas. En el gobierno de Juan Manuel Santos estamos con una agenda muy agresiva sobre cómo hacer llegar el financiamiento, la bancarización, el microcrédito a las familias y a las empresas más pequeñas, a las familias más pobres. Pero todavía naturalmente esto no está resuelto ni en Colombia ni en el resto del mundo emergente en desarrollo o pobre. De manera que esperamos una plétora de ideas de esta conferencia que podamos aplicar quienes estamos en el papel de formularios de políticas públicas. Muchas gracias.